La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Marchena, a través del concejal José María López Estepa, informa que el cierre de la piscina en el día de hoy se debe a los fenómenos meteorológicos que están previstos en nuestra localidad. El cierre es por precaución, para que no se produzcan daños y no haya nada que lamentar. Mañana, que se espera de nuevo un día soleado, volverán a abrir las puertas de la piscina en su horario habitual, para que la puedan disfrutar todos los vecinos de Marchena.